La cantidad de semovientes sobre o a orillas de la vía se ha vuelto un dolor de cabeza para los conductores, ya que aseguran que en muchas ocasiones les han provocado accidentes. Estos hechos no se dan solo en carreteras, sino que es notorio ver en las calles de circunvalación de la ciudad de Matagalpa, no uno ni dos, sino hasta el ganado completo de una hacienda, cruzándose de un lado a otro. Para los dueños del volante es importante que las autoridades pongan cartas en el asunto. Que los deberían de meter al centro de la ciudad porque la policía no los saca, entonces que los metan al centro de una vez ya. Sí, porque es peligroso, ¿no? Claro que sí, yo he matado como un par de caballos y un chofer mío se dio vuelta en un camión porque de repente salió un caballo y al final de cuentas me tocó pagar el caballo a mí y eso es prohibido. En ningún país de Centroamérica se ve que los caballos andan en las calles. Hay un problema en la alcaldía, hermano, y los dueños, porque una cantidad ahí, hermano, el dueño de mentiras no te va a responder. Pero ahí tienen que ordenar la policía y la alcaldía. Hay choferes que ya han vivido percance a causa de los animales sin dueño que a diario se ven por las calles, pero que cuando una de las redes sale lesionado, ahí si hay dueño, afirman los pilotos. Los dueños tranquilos, pero la responsabilidad es que mientras no haya una forma de ponerle freno, verdaderamente siempre van a andar en la calle. Ah, claro, andate allá a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde y por la aldea, ahí va a haber una tanda de animales ahí, brother. ¿Y los dueños tranquilos? Tranquilos, en su casa, ahí se los mandan al mozo, anda a traerte el ganado. ¿Y si chocás? Estoy listo, a llorar. ¿Tenés que pagar vos? ¿Y quién más? Ellos no me van a pagar. Las autoridades de la comuna matagalpina afirman que hay una ordenanza que les permite decomisar todo animal que deambule por las calles y carreteras sin ningún guía. Esto se podría estar poniendo en práctica en los próximos días. Las sanciones van de acuerdo a las faltas. Si es por primera vez, se le aplica una sanción económica. Si reincide, la multa se incrementa y se le advierte de la gravedad que está cometiendo. Si hay una tercera vez, el semoviente se decomisa y ya no se le regresa al dueño. Con imágenes de Mario Lanzas para Noticiero Yes TV, Simón Francisco Hernández.